El subdelegado de defensa en Huelva y coronel de artillería Amos Paramio ha visitado esta mañana el ayuntamiento de Nerva en el marco de las visitas que viene realizando por todos los municipios de la provincia onubense. En reunión mantenida con el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y parte de su equipo de gobierno municipal, así como con agentes de la policía local, Paramio ha ofrecido la posibilidad de llevar a cabo unas jornadas informativas con la intención de acercar las fuerzas armadas a la población juvenil. Los dos responsables institucionales han abordado diferentes asuntos relacionados con la puesta en marcha de nuevas líneas de cooperación entre la administración local y la subdelegación de defensa. Bueno, pues buenos días. Yo quisiera agradecer al ayuntamiento de Nerva en la figura de su alcalde el haberme recibido en el día de hoy. Mi visita es principalmente con la intención de conocer en su sede a cada uno de los ayuntamientos que forman la provincia de Huelva, para ofrecerme a ellos y decirles que la Federación de Defensa, entre muchos cometidos uno de ellos la difusión de la cultura de defensa, y en esa difusión nos creemos en la obligación de estar en cada uno de los municipios de la provincia, participar en cualquier evento, en cualquier feria o exposición que se organice, si requieren nuestra presencia, y además acercar las fuerzas armadas, los cometidos que desarrollan tanto dentro como fuera del territorio nacional, pues acercarla a los ciudadanos. En este caso, como hemos estado hablando con el alcalde y con la corporación municipal, en este caso, pues principalmente dirigido a los jóvenes para que contemplen entre las posibilidades, sus posibilidades de futuro, el ingreso en las fuerzas armadas, en cualquiera de sus modalidades, ya sea de soldado profesional, de suboficial, de oficial, o incluso si han terminado sus carreras correspondientes, pues desarrollarla dentro de las fuerzas armadas. Hemos llegado al acuerdo de colaborar, fomentar e incrementar nuestra colaboración, y vamos a hacerlo principalmente a base de reuniones, conferencias, enviando equipos de información a la localidad, e incluso fomentando también las conferencias online, en el caso de que algún colegio, instituto, así lo requiera. Y eso es todo. Yo tenía mucho interés en conocer Nerva, porque quiero hacer hincapié en este ciclo de visitas, en aquellos ayuntamientos que se encuentran más alejados de la capital. Y, bueno, y por eso ha venido el día de hoy, y la verdad es que normalmente al alcalde la habría recibido. Pues, valoración muy positiva. El hecho de que el subdelegado de defensa de la provincia de Huelva quiera acercarse a todos los municipios, sobre todo, como ha dicho, a los más alejados de la capital, es un gesto para agradecer. Hemos estado charlando de la situación de Nerva, en el más amplio sentido de la palabra. Nos ha estado él diciendo cuáles son los cometidos de esta subdelegación del Gobierno de defensa. Nos ha puesto encima de la mesa la posibilidad, varias posibilidades, de que puedan ellos actuar. Aquí, divulgando todos sus cometidos, por supuesto lo hemos recibido de buen grado, y nos vamos a poner en contacto con esa subdelegación del Gobierno para montar algún tipo de charla informativa para nuestros jóvenes a la hora de que vean, primero, cuáles son los cometidos de nuestras Fuerzas Armadas dentro de la defensa de la democracia y de la Constitución, y las posibilidades de salida de trabajo que, bueno, en nuestra comarca, pues, evidentemente, se hacen muy necesarias. Y, en principio, volver a agradecer al Coronel de la Armada de Artillería, que es el subdelegado del Gobierno aquí en Huelva, porque haya tenido la deferencia de venir a visitarnos y de venir a acercar a esas Fuerzas Armadas, que son de todo, a nuestra población. El objetivo del encuentro es mantener una línea de colaboración fluida y constante entre el Ayuntamiento de Nerva y el Estamento Militar. La visita se enmarca en la ronda de encuentros que el subdelegado viene manteniendo con autoridades y representantes de instituciones de la provincia de Huelva desde que tomó posesión de su cargo.